Y este sábado Ya no perderé más tiempo y me acercaré Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Dobla tela porque si por un lado limpia, por el otro te seca Bueno, un próctico bien, bien chévere Y este sábado no se pueden perder la entrevista de Ariel Nand Aquí les voy a adelantar un pedacito de la canción que nos va a mostrar Hola, soy Gaby Vergara y quiero enviarle un beso y un abrazo grande A toda la gente de TV de Venezuela Sobre todo mis amigos de Somos Talento Latino